Dame tu mano, dame tu mano, por los menos un momento, dime que no es cierto Dame tu mano, dame tu mano, por los menos un momento, dime que esto no es cierto Dame tu mano, dame tu mano, dame, 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 dame tu mano Todos los días cuando lloraste, porque tu novia te engañó, te, te engañó Y los problemas que tenías tú, no tengas dudas porque todo, todo empieza hoy Dame tu mano, dame tu mano, por los menos un momento, dime que no es cierto Dame tu mano, dame tu mano, por los menos un momento, dime que esto no es cierto Dame tu mano, dame tu mano, dame, 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 d Dame tu mano, dame tu mano Con los menos un momento Dime que no es cierto Dame tu mano, dame tu mano Por los menos un momento Dime que esto no es cierto Dame tu mano, dame tu mano Por los menos un momento Dime que no es cierto Dame tu mano, dame tu mano Por los menos un momento Dime que esto no es cierto